Aquí comienza Misión Éxito. Misión Éxito. Lidera algo con propósito. Señoras y señores, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a Misión Éxito. Como todos los ocho días, estamos entregándole a usted información, entrevistas, testimonios, de una oportunidad que usted, tal vez, nunca la ha aprovechado. Y seguramente en este programa la va a aprovechar, porque el tema es extraordinario. Bueno, nuestro director Carlos Alberto de Nava, que le hicimos muy, pero muy buenas tardes, días, noches, madrugadas. Trasnochadas. Trasnochadas, sí. Muy buenas. Gracias a la tecnología. Bueno, buenas noches, bienvenidos todos. Y hoy tenemos anuncios importantes. Sí, claro, claro. Cosas nuevas. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son? Bueno, ante todo vamos a destacar los sitios emblemáticos del turismo que hay en Colombia, empezando por Santander. Al fondo están viendo el imponente cañón de Chicamocha, donde sobre ese cañón hay muchos sueños, entre ellos Parache. La sección Aprendiendo con los triunfadores, ¿a quién tenemos hoy? Tenemos un invitado, pero todavía no lo vamos a lanzar. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Y la sección de María Pau. Gracias, María Pau. Y saludando a nuestra auxiliar y asistente de producción, Dianita. Bien. Ok. Bueno, Carlos. Pues, Alfonso, hablemos un poquito de Panachi, del cañón de Chicamocha. Quiero decirles a nuestros amigos del exterior que el cañón de Chicamocha es el segundo más grande a nivel mundial. Sí. Y es extraordinario. Pero es el número uno donde hay gente que vive alrededor. Así es. Es el número uno. O sea, eso es un lujo que no sea cualquier país. Un cañón poblado. Poblado, exactamente, con habitantes. Sí. Inclusive hay un pueblo, ¿no? Sí, hay varios. ¿Varios pueblos? Sí, está Cepitá, está La Toca, está inclusive Curití, está La Mesa de los Santos. Bueno, y está considerado, está considerado Panachi entre los 70, ¿cómo es que se le llama eso? Lo más... Maravillas. Maravillas del mundo. Sí. Entonces... Y además que es un sitio turístico más visitado de Colombia. ¿Panachi qué quiere decir? Usted sabe, ¿no? No, por favor, usted qué sabe más. Parque Nacional de Chicamocho. Claro que sí. ¿Y cómo nació Panachi? Bueno, tuvimos un gobernador que es el coronel Hugo Aguilar, retirado del ejército. Que hoy en día su hijo también es gobernador. El hijo del gobernador. Y entonces él estaba radicado en San Gil y venía mucho a Bucaramanga y pasaba por una carretera y miraba ese cañón. Y decía, este cañón hay que explotarlo para bien de Colombia, para bien de la humanidad, turísticamente. Y se imaginó un pueblecito, como el pueblecito Paisa. Como el pueblecito Paisa. Entonces, pero, mejor esta forma, un parque, donde ese parque parece un pueblecito, ¿no? Sí, es cierto. Ahí lo estamos viendo. Es cierto, es cierto. Y además tenemos un teleférico espectacular. Ah, sí, claro. Que tiene un recorrido y atraviesa toda la montaña, donde se ven tres tipos de vegetación. Es uno de los más grandes del mundo. De los más grandes del mundo. Y, ah, me faltó otro municipio que está al fondo, que es Jordán Sube. Ah, bueno. Es el municipio más... Como es de por ahí cerquita, o sea, conocen mucho. Sí, es el municipio más antiguo de Colombia. ¿Qué va a ser? Sí. Ah, bueno, entonces... Jordán Sube. Es un sitio que una persona que venga al exterior no puede dejar de visitar. No, y ahí está, aquí vino el señor Lenguerque, alemán. Hizo caminos. Ah, sí, el camino. Lenguerque. Claro que sí. Sí. Y es una atracción, además de turística, es un paseo familiar extraordinario. Sí, claro. Pero... Además tiene muchas atracciones dentro de Panache. Sí. Cablevuelo, bueno, una serie de cosas. Tiene inclusive un zoológico. Tiene un pueblito con las artesanías de nuestro país y de nuestra ciudad. Este monumento que estamos viendo ahí, que es la hoja de tabaco. Esa por el maestro Vallejo. Es espectacular. Entonces, de ahora en adelante... Garzas. Garzas. Hay animales, etcétera, etcétera. Hay unos pequeños buses que aquí en Colombia le decimos chivas. Chivas. También se puede hacer camping, creo. Hay restaurantes y muy próximo a la de los hoteles, ¿no? Sí, y un tren. Y un tren. O sea, que es algo espectacular. Amigo, usted que está fuera de Colombia no se puede perder esta oportunidad de conocer este sitio maravilloso. Extraordinario. Y ahí en Curitiba hay un hotel, un hotel muy curioso, un hotel cuya energía de todo el hotel es con base en una bicicleta. ¿Qué va a ser? El propietario se sienta todos los días y da, mira, media hora de bicicleta y eso produce energía. Ah, buenísimo. Hay que verlo. Sí. Más adelante vamos a tener a Curitiba y otros lugares de Colombia y el departamento de nuestra, departamento de Santander. Hay muchas cuevas, mucho. Eso es extraordinario. Parachi fue el sitio más visitado en Colombia el año pasado. Ah, bueno. Sí, le ganamos al Parque de Café, a todos. Fue Parachi, le ganamos a Cartagena, le ganamos a San Andrés Islas. ¿Sí? Y lo que viene va a ser, porque cada vez hay más cosas, hay muchas más cosas. Es increíble. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con nuestros amigos. Pero el sueño lo ejecutó, lo pensó y lo ejecutó Carlos Fernando Sánchez. Ah, sí, claro. Que es el gerente hoy en día. Sí, que es, pues, ejecutó. Exactamente. Y que está siendo otro imponente como el Cerro Santísimo en Florida. Así es. Bueno, Alfonso, ahora sí, vámonos a nuestro tema. Bueno, sí. ¿Cómo fue que le dije que era el tema, Alfonso? Los enemigos ocultos, silenciosos del éxito. Del éxito, sí. Podría decirse del éxito. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Entonces, dentro de esos enemigos está lo que mucha gente quiere hacer en la vida, pero hay algo que lo detiene, ¿no? Sí. Algunas dificultades. Dentro de ellos está la aceptación y la aprobación, Alfonso. Entonces, usted entra a alguna actividad nueva. Usted lleva muchos años haciendo determinadas actividades. O sea, va a entrar a una actividad nueva y usted como que quiere buscar aprobación y aceptación inicialmente de su núcleo familiar. ¿Qué es lo primero que usted va a buscar? Ajá. Ir a comentarle a su familia o a su esposa o a sus hijos, oiga, me metí en un negocio o en una actividad, ¿será que es bueno? Entonces, como la persona no tiene el conocimiento, cae en la aceptación y la aprobación de los demás y eso puede en determinado momento sacarlo, ¿no? Sí. Recuerde que usted se está leyendo. ¿Pero a reprobación? No, aceptación y aprobación. O sea, que le acepten a uno que uno esté en eso. O sea, que lo apoyen. Pero hay otros que no. No, por eso, por eso. Aprender todos entre comillas. Claro, porque uno busca la aceptación. Sí. Y si no la tiene, entonces ahí es donde empieza uno a... Y eso hay ejemplos. Yo tengo ejemplos. Pídame ejemplos y yo le doy todos los que quieran. Pues usted se está leyendo el libro, su primer año en el Network Marketing, que es un libro que es el que debe leer toda persona, donde nos dicen que cuando usted arranca una actividad comercial como la que estamos desarrollando nosotros con nuestro aliado estratégico Oriflame, lo más normal del mundo es que le van a decir, no sé si usted se metió a eso, ¿para qué va a hacer eso? Ese tipo de ejemplo, ¿cierto? Pero tengo otro más práctico. Cuéntemelo. Si tenemos tiempo, Carlos Vives. Cuénteme. Carlos Vives comenzó a decir, no, vamos a sacar los sonidos que traían nuestros indígenas y los saberotodos de Miami. No, eso se va a quebrar. Claro, usted no va a quedar por ahí en la carrera séptima en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia tocando y pidiendo una limosna. Y yo digo, no, yo creo en mi sueño. Creo en mi sueño. Carlos Vives, mire dónde está. Estaba buscando aceptación, mire, mire. No, no, por eso. Pero él estaba claro. Y es que hay gente, él nos dijo, gente de Miami me decía, pero nosotros tenemos aquí los mejores equipos, los mejores mercaderistas, los tecnólogos de la música. Los expertos. Expertos. Y él decía, no, yo creo en eso. Mi corazón dice eso, mire dónde va Carlos Vives. Y mire que después de 10 años volvió a resurgir. Por eso. Está nominado a los Grammy. Por eso. Entonces, mire que la aceptación y la aprobación, si usted no tiene fuerte, usted lo acabó de decir que fue muy buena esa intervención. ¿Cuál es? Claro su sueño. Sí. Si uno no tiene claro su sueño y espera que le acepten lo que usted quiere, lo van a bajar de ese bus, le van a decir, no, por ahí no es. Y si usted no tiene claro su sueño, se va a salir. Sí, claro. Hay otra cosa que es un enemigo silencioso del éxito, que es los malos hábitos. Uno se acostumbra a hacer determinadas cosas todos los días y hace lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y cuando a usted le dicen, Alfonso, que usted para ir a su casa tiene un camino y le dicen, váyase por aquí que no hay tanto tráfico, como que la gente no quiere tomar ese camino porque está acostumbrado a ir a un solo camino. Entonces, los malos hábitos, estar siempre haciendo lo mismo, cuando le toca hacer algo diferente, es algo que es un enemigo silencioso, enemigo silencioso del progreso. También hay otro que se llama, digamos, las excusas, que es lo más común. Excusitis. La excusitis, que en determinado momento de nuestra vida todos sufrimos de eso. Eso sí nos lo podemos negar, todos hemos sufrido de excusitis. Excusitis, siempre le sacamos el quite cuando vemos, como lo hablábamos la semana pasada, cuando nos dicen, por aquí es, no, pero espere, es que me pasó esto, es que no puedo, que me amanecen. Pico y placa. Pico y placa, amanecí enfermo. Está lloviendo, que hoy está haciendo mucho sol. Es que no, porque es que el perro se me enfermó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno da excusas, aparecen los aliados, ¿sí? O sea, si uno va a buscar excusas, le van a aparecer los aliados a ayudarle a que usted dé excusas. Una vez dada una excusa, Alfonso, la pregunta es, ¿será que mi vida ha cambiado porque di una excusa? No. Sigo igual. Sí. Entonces, ¿dónde está el sueño? ¿Dónde está realmente el sueño que usted a la de Carlos vive? ¿Cierto? Es un sueño que él tenía y estaba seguro, estaba comprometido y sabía que lo podía lograr, pero si él no hubiese tenido claro su sueño, la excusa lo hubiese sacado del camino, ¿cierto? Entonces, la idea es, dejemos las excusas y enfoquémonos en nuestros sueños, porque en la medida que nos enfoquemos en nuestros sueños, se van a hacer realidad. Entonces, Alfonso, una vez dada una excusa, la vida sigue igual. Sí, claro. Entonces, hay que tratar de no dar tantas excusas y hacer más. Entonces, hay otra cosa que es un enemigo silencioso de nuestro progreso, que es las buenas intenciones. No sé si usted ha oído alguna vez. Sí, 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 claro. ¿Qué ha escuchado de las buenas intenciones? Muchas, ¿no? Voy a hacer esto. Uno le dice a la esposa el 31 de diciembre, voy a dejar esa cosa, voy a dejar definitivamente esa vaina y el año entrante me recupero. ¿Sí o no? Sí, claro. Y es que nosotros a veces decimos, no, hermano, yo he querido, yo he querido, pero es que de verdad, es que yo tengo todas las intenciones de acompañarlo, de hacer el negocio, de que vayamos a visitar a nuestros padres o que vayamos a ese paseo que hace rato no vamos. Y todos se quedan buenas intenciones. Sí, 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 claro. Y las buenas intenciones no es un enemigo silencioso del progreso, porque si uno no actúa, pues definitivamente los resultados no se van a dar. Yo pienso una cosa, Carlos, que uno no debería contar los sueños. ¿Por qué? Pues para evitar discusiones. ¿En serio? ¿En serio? Únicamente, a mí alguien me dijo que no contara los sueños. Para evitar discusiones. Para evitar discusiones porque, ay, no, eso no se puede. No, no. Ah, ya la entendí. Como para evitar negativos. Sí, discusiones y todo eso. Cuando usted tiene claro, Alfonso, donde quiere llegar, no importa que lo diga o no lo diga, lo importante es que usted lo tiene claro. Sí, pero eso de alguna manera afecta un poco la autoestima. Mire, sí, eso es cierto y yo sé que afecta y yo sé que hay personas que no soportan eso. Porque yo lo viví un proceso de mucho tiempo con lo que le hablaba de las capacitaciones virtuales y todo esto, que todo el mundo me decía que no, que eso no funciona. No, es bueno contar el sueño, pero después, para mí. También, también. Yo soy respetuoso en eso. Yo también trato, no voy a contar, últimamente lo estoy haciendo porque ya hay que afianzar. Llega un momento en que hay que afianzar cuando uno va a querer tener resultados realmente. Otra cosa que es un enemigo silencioso es postergar o retrasar, digamos, las determinaciones para lograr ese sueño. Sea que usted lo diga o no lo diga, debe no retrasar más, sino al contrario, aligerar el paso, como decimos en Colombia. Ese sueño de Panachi, por ejemplo, que hablábamos ahora, contra todo pronóstico, todo el mundo en contra, y hoy en día es una realidad. Claro. Ese teleférico, yo me acuerdo que lo veíamos lejanísimo, y hoy en día es una realidad. Todos los sueños se vuelven realidad cuando uno no pospone. Y la economía sanitariana mejoró notablemente. Y hay más empleo para mucha gente. Todavía siguen habiendo gente que critica, pero bueno, eso es parte del paseo, como decimos aquí. Otro enemigo silencioso de nuestro progreso de Alfonso es hablar mucho y hacer poco. Hay gente que se la pasa hablando de que sí que él va a hacer eso en tres días, que lo va a lograr. Pero lo llamo, no, no, mañana, mañana, hermano, es que no he podido, porque tengo un amigo por ahí que ya se vinculó, por ejemplo, a nuestro negocio. Pero no diga el nombre. No, 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 no. Y cada vez que lo llamo me dicen, hermano, yo sí quiero, pero es que no he podido, qué tal. espere que los astros se alineen para yo tomar la decisión a mi me da pena molestarlo y le digo bueno hermano, pero dígame la verdad usted realmente quiere, si 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 me parece fascinante, espectacular pero es que estoy ahorita un poquito enredado entonces uno habla mucho pero hace poco y cuando uno no hace pues obviamente está postergando su crecimiento y sus resultados, el autoengaño Alfonso, el autoengaño es que usted mismo se dice mentiras y solo usted se las cree, es cuando una persona le dice a uno cosas pero solo se las cree entonces la gente a veces cree que uno le cree la gente viene con una excusa viene con un problema, con una situación y no se si a usted le ha pasado cuando usted ha manejado periodistas que le vienen a veces con una excusa que usted sabe que no es cierta y la gente queda convencida, los únicos que se creen las mentiras son ellos y uno por dentro se ríe pero se queda mirando dice bueno, dejemos lo que se eso se llama autoengaño cuando la gente misma se engaña creyendo que va a engañar a los demás y realmente el que se está engañando es él porque el sueño es de él y el sueño es el que lo va a impulsar a hacer lo que él quiere en su vida y quiere transformar su vida pero obviamente con ese sueño entonces hablar mucho perdón, hablar mucho de hacer poco postergar el autoengaño no creer amigos, sus televidentes que nos están viendo todo lo que usted emprenda en su vida no, si usted se la va a pasar dando excusas no crea que le van a creer las excusas se la va a creer usted nomás pero realmente usted está postergando su crecimiento la falta de metas y objetivos Alfonso, a veces nosotros nos ponemos unas metas demasiado altas ¿cierto? y hay un dicho que dice que uno debe apuntarle a la luna para pegarle al cielo o esta ¿cuál? lo que le dicen en los seminarios aspire a ser papa ah sí, para que llegue a cura bueno, a veces la gente se pone unas metas demasiado ambiciosas, demasiado altas y no cumple ni siquiera las primeras entonces la recomendación es empecemos a ponernos metas que sean realizables a mediano y corto plazo y ir avanzando claro, hay que seguir enfocando a la luna ¿cierto? pero póngase la meta de la luna pero póngase unas metas intermedias para que se pueda lograr porque si no, esos son enemigos silenciosos de nuestro progreso no vamos a lograr ningún resultado porque uno no puede darle a la luna de la noche a la mañana usted le va a dar en la medida que va avanzando entre más avance más cerca va a estar de la luna entonces las metas y los objetivos son muy importantes para no retrasar nuestro crecimiento mucha gente, Alfonso otro enemigo de nuestro progreso es que vive en el pasado es que a mí me hicieron a mí me maltrataron a mí me dijeron que yo no era capaz que yo no podía me ofendieron de niño a veces no se necesita pegarle a un niño para coartarle su pensamiento sino solo con una mirada con un grito ¿cierto? y muchos de nosotros pues fuimos maltratados de niños y eso se nos quedó grabado y al quedar grabado entonces llegamos a una oportunidad cualquiera que se le presente a usted y la tenemos tan grabada que decimos no, no, no yo no hago eso porque es que yo no sirvo para eso a mí me decían idiota, estúpido usted no puede usted no va a llegar a ningún pereira usted se metió a eso métase algo para ganar plata que es lo que le dicen hoy en día los jóvenes cuando van a estudiar eso ¿para qué estudia eso? métase algo para que gane plata eso no le da plata en su vida y eso realmente no funciona está comprobado a nivel mundial que cuando uno desarrolla lo que le gusta es más fácil de triunfar claro porque lo hace porque le nace casi sin presiones sin tensiones ni nada exactamente obviamente cuando uno ya se ha desarrollado una actividad yo conozco muchos amigos familiares inclusive que han salido profesionales de determinada carrera y nunca la han desarrollado yo lo contaba hace ¿viven alcanzados? no, no algunos viven muy bien otros viven alcanzados pero tengo un amigo que es ingeniero civil y dice que a él se le cae un andén o sea que él nunca ha desarrollado su profesión ¿no le gusta? no, pues aparentemente ¿estudió por qué? arrancó a estudiarlo y le gustaba pero de un momento a otro como que no era lo que y hoy en día es exitoso pero desarrolla otra actividad completamente diferente a eso entonces eso tiene que ver mucho con a veces también se queda uno en el pasado de lo que les decía ahora de siempre estar pensando lo que le pasó y no estar mirando hacia adelante pero también hay gente que se la pasa es en el futuro es que yo quiero tener el carro último modelo es que yo quiero tener el apartamento de lujo yo quiero tener lo que tiene Shakira yo quiero ser como Juanes yo quiero ser como Carlos Vives y no aterrizan nunca a eso y recuerden que nosotros para poder lograr cosas en el futuro tenemos que hacer el trabajo hoy o sea el futuro de cada uno de nosotros es hoy no mañana si usted quiere construir algo para el futuro tiene que construirlo hoy acuérdese del libro El Poder de la Hora que nos enseña eso si usted quiere tener resultados en el futuro en lo que sea tiene que empezar a hacerlo hoy todos los días en el momento en que usted lo haga está construyendo su futuro la única forma de construir el futuro es haciéndolo hoy mismo y también está entender al fondo Alfonso perdón entender Alfonso que el presente es como el dinero hay que gastarlo hay que saber gastarlo claro el presente es como el dinero y una vez porque usted no puede usted no puede dejar nada para mañana hoy mismo tiene que empezar a gastar el presente gracias ¿por qué lo dice? porque va a gastar entonces es muy importante entender somos seres humanos somos personas que estamos analizando pensando visualizándonos y no estamos aprovechando el conocimiento que podamos tener han pasado cosas maravillosas este año yo digo que este año se va cerrando Alfonso el año de la revolución el año de la revolución quiero decirles que estamos muy contentos con eso nuestros amigos de líderes a nivel nacional le está yendo súper bien nuestro amigo Julián Loaiza está full espectacular gracias a esa revolución que fue creada porque la revolución es un pensamiento ojo revolución de oportunidades con Oriflame entonces Alfonso redondiemos la idea de cuál cree usted que son los enemigos más relevantes de nuestro progreso bueno lo que os dijo sobre todo encontrar personas que no creen ni en el sueño ¿cómo así importa? por eso que uno dice es que quiero tener tal cosa no, eso no se puede no, no eso es deseche la idea porque Julián no pudo yo no lo pude hacer y todo eso y hay un ejemplo que tenemos muy vivo ¿cuál es cierto? muy cercano no vamos a dar nombres se acuerda una chica que estuvo aquí en este set diciendo que quería trabajar con usted y duramos dos horas hablando con ella y dijo no, pero es que yo quiero trabajar con usted y usted le decía pero es que yo no puedo ofrecerle trabajo es que yo quiero trabajar con usted y trabajo con usted poquito pero trabajo quiere decir que cuando uno ese era un sueño corto un sueño cuando uno se propone cosas metas pequeñas o medianas o altas todo es quererlo desear es que yo quiero y me comprometí y lo digo y lo repito y la logró y esa chica me impactó ese día porque lo logró se comprometió lo logró hoy en día está en otro ya estuvo con usted y ahora está de pronto en otro sitio mejor o algo pero logró ese pequeño sueño que tenía los sueños en la medida que nosotros todos los días lo estemos trabajando visualizando pensándolos así no lo digamos pero que usted lo esté pensando se pueden lograr la muestra es que todo lo que estamos haciendo es gracias a un sueño tanto suyo como mío y gracias a Dios entonces Alfonso yo creo que hoy no vamos a decir el entrevistado porque es una sorpresa es una sorpresa conmigo Gracias.